Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo debería ser el mundo? Este es un buen tema de disertación que se puede desarrollar de múltiples formas, daría para escribir un libro o varios libros incluso, y realmente estamos viviendo en una sociedad digital, en una sociedad tecnológicamente muy adelantada y que en los próximos años se llegará a unos niveles, diríamos, increíblemente potentes de desarrollo tecnológico, pero, así todo, hay muchas cosas que solucionar en este mundo real en el que vivimos. Por supuesto, habría que construir un mundo mucho más justo, mucho más pacífico, y esto se podría realizar de muchas formas diferentes. En primer lugar, habría que cambiar las formas de la educación, conseguir, diríamos, que una parte de la gente fuera más responsable, fuera solidaria, fuera respetuosa, y esos valores éticos se están perdiendo actualmente en una parte de la población, no digo en toda, ni mucho menos. En ese sentido, no solamente es necesario un cambio de las instituciones, un cambio social, en el buen sentido de la palabra, en el aspecto de que se procure que haya un bienestar económico para todas las personas, lo que se denomina el estado del bienestar, sino que también es necesario un cambio de actitud de muchas personas, ya partiendo de los adolescentes, de los jóvenes, siguiendo por los adultos y también por las personas mayores. En ese sentido, crear unos nuevos hábitos de conducta en toda la sociedad, o por lo menos en la parte de la sociedad que lo necesita, que es muy considerable, por otra parte. En ese sentido, habría que tener una economía, diríamos, en la que se contemplara siempre la necesidad de ayudar a las capas sociales más desfavorecidas, donde hubiera una mayor igualdad económica y social, donde realmente la violencia dejará de existir o fuera mínima y que fuera controlada perfectamente por las fuerzas del orden en todas las situaciones y en todas las, pues, diríamos, realidades imaginables que puedan surgir en los próximos años. Y con esto no quiero decir que las fuerzas del orden no cumplan con su deber y con sus misiones, por supuesto que sí, pero ante la magnitud de los problemas de violencia que existen en el mundo, en todo, pues, todo esto hay que destacarlo también. En ese sentido, pues, podemos decir que vimos en un capitalismo tardío, en una especie de capitalismo de la vigilancia, como se dice actualmente, también, y ese capitalismo de la vigilancia es muy negativo para las personas y para la sociedad. Eso habría que cambiarlo también de una forma radical. Por lo tanto, diríamos, hay que valorar a las personas, a todas las personas. Y eso se consigue con un sistema político muy diferente al que tenemos actualmente, porque este sistema político se queda simplemente en autopublicitarse por parte de cada partido político, decir lo que ha conseguido, que se está avanzando en el buen camino, de que están logrando, pues, ventajas sociales para las personas que son importantes, por supuesto que sí, pero es un proceso de progreso muy gradual, excesivamente lento, y que no llega a todas las personas. En ese sentido, pues, es cierto que haría falta un modelo económico, un modelo social, un modelo institucional mucho más potente, mucho más abarcante, y que solucionará problemas no de forma mágica, sino de una forma mucho más rápida. En ese sentido, ya se sabe que han fracasado sistemas como el socialismo, el comunismo, sobre todo los que surgieron a partir de la revolución bolchevique de 1917, con la URSS que desapareció, etcétera, el sistema comunista chino, pues, también, prácticamente, ha llegado a desaparecer, aunque siga habiendo un sistema peculiar en China, de economía y de política, por decirlo de alguna forma. En ese aspecto, pues, habría que superar este capitalismo del control, este capitalismo basado solamente en la economía monetaria, y que explota a muchas personas, y en la que, pues, hay muchos países que viven bajo la explotación también del capital, del dinero. Pero, si esto no se cambia, pues, por mucho que hagan los políticos, por muchas propuestas de programa político que tengan innumerables partidos políticos en todo el mundo, al final no se conseguirá gran cosa, porque se está luchando contra un sistema capitalista malo en sí mismo, negativo en sí mismo, se podría decir. Y en ese aspecto, tendría que haber un cambio, pues, muy rotundo, de este sistema económico en el que estamos, digamos, del liberalismo, el neoliberalismo salvaje, podríamos decir, también. Esto no quiere decir que los políticos no tengan que hacer cambios en su política, de tal manera que promuevan la justicia social, la igualdad económica, la igualdad social, los derechos individuales, de una manera, pues, proactiva, de una manera continua y constante. Eso, por supuesto, es absolutamente necesario, pero eso no va a resolver todos los problemas. Por supuesto, la realidad tampoco puede ser resuelta de una manera, pues, prácticamente instantánea, en cuanto a los problemas que hay, problemas de violencia económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero, diríamos que, si hubiera un cambio económico muy considerable, esto podría ser más factible. Por otra parte, vivimos una sociedad en la que la vulgaridad impera por todas partes, desgraciadamente, en la que la falta de respeto a los demás es algo que se observa constantemente y continuamente, y todo esto indica que también hay un déficit en el nivel educativo de una parte de la población, que tendría que fijarse unas metas en el sentido de educar bien a sus hijos, de una manera profunda, coherente y, sobre todo, respetando siempre los valores éticos, cosa que no siempre sucede. Y, en definitiva, todo este tipo de situaciones de violencia, de marginación, de problemas de violencia, surgen porque falla, primordialmente, la educación en las familias, por lo menos en una parte de ellas, no digo en todas, afortunadamente, pero eso ya es suficiente para que se cree un clima de desorden social, de, diríamos, de nihilismo, de pasotismo generalizado, y eso no conduce a nada bueno, sino a todo lo contrario. En ese sentido, pues, habría muchas cosas que solucionar, no digo para una sociedad ideal, sino para una sociedad mucho mejor de la que tenemos, en la que se vive solamente a través del dinero, en la que todo parece que se quiere materializar a través de la economía del dinero, en un materialismo puro y duro. Vimos en la sociedad del dinero, en la que solo importa el dinero, y eso tiene unas consecuencias muy negativas para las personas, en todos los sentidos, en el sentido ético, moral, en el sentido psicológico, en todos los sentidos que queramos pensar. Y todo eso, pues, supone que muchas personas tienen que hacer un esfuerzo desmesurado para poder seguir viviendo de una manera adecuada, y también, pues, eso también plantea que hay muchas personas que se sienten desesperanzadas porque ven que el mal triunfa frente al bien. Parece que los ejemplos de personas brillantes, magníficas, que se esfuerzan, que luchan, que consiguen grandes cosas, pues, que no tienen importancia y que quedan como desvalorizadas porque lo que predomina es el triunfo fácil, lo que predomina es la corrupción en muchos sentidos, en muchos ámbitos de la vida, la lucha continua por el poder, la lucha continua, diríamos, por prosperar frente a otros, en definitiva, una competición continua de todos contra todos, y eso no lleva a ningún resultado positivo, sino a resultados claramente negativos. En ese sentido, pues, diríamos que tendría que haber, gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, unas nuevas formas de convivencia social que estén mediadas por el ejemplo, por la bondad, por la solidaridad, por la empatía hacia los demás, que son valores que se están perdiendo en nuestra sociedad. La sociedad no es empática, no valora las buenas conductas en muchas ocasiones, en otras sí, y todo esto, pues, produce unas consecuencias en las personas. De hecho, estamos en una época en que cada vez hay más gente que tiene que acudir al psicólogo, que tiene que tomar medicaciones, pues, para la ansiedad, para la depresión, etc. Estamos en una sociedad continuamente medicada, no solamente en España, en toda Europa y en otras muchas partes del mundo, y esto es producido porque vivimos en una sociedad que, diríamos, es una sociedad líquida, como decía Bauman, es una sociedad en la que se vive demasiado rápidamente, es una sociedad acelerada, vivimos en la aceleración continua, y eso produce daños a las personas, daños de tipo psicológico, de tipo físico, y ya no digamos la cuestión de la destrucción del planeta, que es algo evidente. Se está destruyendo el planeta, diríamos, con la industrialización, con el exceso de contaminación atmosférica, contaminación de los mares, por plásticos y por otra serie de elementos, y, en definitiva, también, pues, es un hecho que está muriendo mucha gente por causa de la contaminación, simplemente por causa de los humos, de la contaminación atmosférica, están muriendo cientos de miles de personas cada año en todo el planeta, y eso es algo inasumible e inaceptable, pero sigue sucediendo. En cuanto al calentamiento global, es otro de los grandes problemas que se está produciendo y que, a pesar de los convenios, de los acuerdos, de los protocolos, pues, se queda todo eso en un ámbito teórico, puramente especulativo, y luego, a la hora de la verdad, cuando pasan una serie de años, no se han cumplido, diríamos, esos acuerdos, y es lo que suele suceder siempre. Por tanto, o nos tomamos en serio al planeta, o si no, al final, nos quedaremos en un planeta que sea adecuado para vivir. Digo, para vivir dignamente, para vivir adecuadamente, me refiero, no para vivir de cualquier manera o de mala manera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.